Bienvenidos a la nueva era de SICOM, conectando Puebla. El Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla, la televisora pública que durante mucho tiempo ha sido un faro de referencia en la región. En SICOM reconocemos y valoramos profundamente esta herencia que ha sido transformada a lo largo de años y que ahora renace en una nueva era de evolución, con una visión centrada en la difusión de valores como la inclusión, la pluralidad y la perspectiva analítica que defina a los poblanos. Este medio es el canal de comunicación de las familias poblanas y lo retomamos para y por ellos. Desde 1998, Puebla nos ha brindado sus voces y desde 2003, sus imágenes. Hemos sido testigos de cambios constantes y sabemos que para muchos poblanos, el canal público del Estado de Puebla es su única opción para entretenerse, informarse y ver su cultura recreada, conectando a Puebla con el mundo entero. SICOM cuenta con dos canales de televisión que se ven como nunca antes, 16.1 y 16.2, transmitiendo tanto en el interior del Estado como en el área metropolitana, difundiendo contenido a nivel nacional e internacional gracias a nuestros convenios de colaboración con la Red México, Red Tal, Canal 22, Mexicanal, IMSCINE, entre otros. Además, nuestra barra de deportes transmitirá fútbol, soccer, varonil y femenil, fútbol americano, así como los partidos de los topos, el equipo de fútbol con mayor reconocimiento en México y orgullosamente poblano conformado por personas con discapacidad visual. Presentamos programas innovadores en colaboración con secretarías del gobierno estatal, con identidad propia e independiente. Nuestros dos canales generan diversos contenidos que abarcan cultura, arte, entretenimiento, música, historia, educación e información. En SICOM, la noticia es el latido constante que mantiene a nuestra audiencia siempre informada, con lo que sucede a nivel regional, estatal e internacional, con la noticia importante del desarrollo de nuestro país. La fuerza de este canal radica en su valor humano. Damos la bienvenida a Paulo Yolat, Alma Trujillo, Héctor Rodrigo, Sandra Ortiz y Ani Gallardo, quienes se suman al equipo actual de SICOM Noticias, junto a Sharon Ramos, Andrea Casco, Ricardo Menéndez, Adán Morales, Ángel Fernández y Alan Rosete. Nuestro contenido trasciende en el gusto del público con programas de más de dos décadas, renovados a diario, como Vive Mejor, Deportes, Obertura, El Fusil y El Callejón. Este último ha encantado a generaciones de niños, honrando así la memoria de su creador, Rafa Quirós. En el Canal 16.2 introducimos un nuevo concepto llamado RTV Digital, donde las cabinas de radio se transmitirán en televisión y simultáneamente en redes sociales, brindando a nuestra audiencia una experiencia renovada. SICOM cuenta con ocho estaciones de radio que abarcan toda la región. Actualmente nos modernizamos gracias a la incorporación de cámaras robóticas. Nuestros contenidos se innovan constantemente, ya que somos la voz de todos con responsabilidad social. Nuestra barra programática se amplía con la participación de secretarías del Gobierno del Estado, con una cobertura que llega a 141 municipios, ofreciendo una programación diversa y enriquecedora. En esta nueva era de SICOM, hemos abrazado la comunicación digital para conectarnos de manera más amplia y profunda en este mundo interconectado. Ahora contamos con una plataforma de transmisión en vivo, para que disfruten de nuestra programación las 24 horas, los 365 días del año. Nos encuentran en las principales redes sociales con sistemas multivirales. Queremos que cada interacción con nosotros sea enriquecedora y valiosa, construyendo puentes más sólidos con nuestro público a través de diversas plataformas. En los años venideros, nos convertiremos en un Estado que se conecta con el mundo. Seremos un espacio abierto de escucha para todas las voces ciudadanas y periodísticas, que busquen compartir sus perspectivas mediante proyectos propios que conecten con los intereses de nuestra audiencia. Estas transformaciones sentarán las bases para la concesión del que futuramente serán el canal del Congreso del Estado de Puebla. El gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, a través de nuestro sistema, liderará y sentará las bases para una era de Puebla digital, marcando un mito en la historia. Y mientras Puebla evoluciona y crece, nosotros lo hacemos también, pensando en las familias y estando presentes para que juntos conectemos Puebla. Gracias por ser parte de esta emocionante transformación. Bienvenidos a la nueva era de SICOM. Conectando Puebla.